Súbelo, 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 súbelo. Ay, hay una fiesta loca. La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. De todo, de todo, de todo, de todo. Ay, hay una fiesta loca. La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. De todo, de todo, de todo. Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo porque ya yo no quiero ná. Todo fue culpa del alcohol. Y no me descontro. Dame más bebida. Esa chapa tuya me alegra la vida. Dos copas tequila, me sube la fila. La monté en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama a los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida, bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía, tú rompiendo la alcance El teteo se fue mundial, soy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar, que me lleven a los cristal Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque ya yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol A beberme a rombo Hoy me desacato Si se acaba el carro Traime del barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola Yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca Esa es una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo A beberme a rombo A beberme a rombo A beberme a rombo Aló, 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 aló